Esta preciosa canción, el Portivo Laret, de Andrea Bocelli. Esta preciosa canción, el Portivo Laret, de Andrea Bocelli. Llámame, yo volaré, otorgando lejano, por ti volaré. Espera, me llevaré, dentro del mundo eres tú. Por ahí me gustas, por ti volaré. Por seros y pobres, los favoros. Por ahí me gustas, por ti volaré. 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 Muchas gracias Bueno, buenas noches a todos Muchas gracias amigos por haber estado conmigo Y con todos, los quiero muchísimo Dios los bendiga Hasta pronto Besos Gracias